Bienvenidos de nuevo a Kiss Master. En el desafío de hoy tendrás la oportunidad de seleccionar un regalo entre 4 cajas misteriosas. No olvides suscribirte a nuestro canal para obtener más desafíos divertidos. ¿Estás listo? Comencemos. Elige tu funda del celular. Elige tu gafas de sol. Elige tu moto de agua. ¿Con cuál te quedas? Elige tu gorra. Elige tu superhéroe favorito. Elige tu pelo. No olvides de suscribirte. Te lo agradecemos mucho. Elige tu bebida. Vamos a ver qué te toca. Elige tu guitarra. Elige tu celular. Elige tu perro. Veamos tu vestidor. Elige tu bolso. ¿Qué comerás? Elige tu gatito. Elige tu moto. Elige tu mochila. Elige tu zapatillas. Elige una laptop. Ahora una PC de Heimer. Tienes que cumplir. Elige tu reloj. ¿Cuál será tu cocina? Elige tu cocina. Elige tu mascota. Elige tu viaje. ¿Cuál será tu torta de cumpleaños? Elige tu baño. Elige una bicicleta. No olvides de suscribirte. Te lo agradecemos mucho. Elige tu casa. Elige tu casa. Elige tu casa de campo. ¿Cuál será tu pizza? Elige tu auto, elige tu living, elige tu yate. Elige tu dormitorio, elige tu piscina, elige tu casa. No olvides de dejar tu like, comentar, compartir y suscribirte, te lo agradecemos de todo corazón. Elige tu próximo reto en uno de los videos.